Aunque me duela en el alma Vida mía debo entender que se acabó nuestra unión Para mí es un golpe duro, duro muy duro Pero tengo que aceptarlo, total es tu decisión Aunque me duela en el alma Vida mía debo entender que se acabó nuestra unión Para mí es un golpe duro, duro muy duro Pero tengo que aceptarlo, total es tu decisión Y yo que te quiero tanto Amor querido ya comprendí la razón Mujer bonita que ayer te morías por mí Hoy veo que eso no fue así Me tomaste a diversión dándome una puñalada Que me partió el corazón Y a partir de ese momento Amor querido traté de darle valor Pero fue imposible, se me puso más sensible Y desde aquel mismo instante pasó como un ventarrón Que derrumbó por completo el árbol de mi ilusión Mujer bonita que se acabó nuestra unión Hoy que lo nuestro se acaba Espero que esta jugada me sirva como lección Por mi vida te lo juro Juro, lo juro Que no diré una palabra Pa' pedirte explicación Hoy que lo nuestro se acaba Espero que esta jugada me sirva como lección Por mi vida te lo juro Juro, lo juro Que no diré una palabra Pa' pedirte explicación Adiós Adiós, que te vaya bien Amor querido le pediré En mi oración Mujer bonita para que el suelo Que pises sea más que firme Sea más que firme y no des un tropezón Y que tu nueva conquista no te haga una decepción Yo seguiré en mi oración Yo seguiré en mi camino Por ahí sin rumbo Buscando otra dirección Amor querido Y al fin pude comprender Que en tu vida fui un papel Y un suplemento de amor Que al leer la última página Quedó sin continuación Mujer bonita para que el suelo Que en tu vida sea más que firme y no desuncia Que en tu vida sea más que firme y no desuncia Y que en tu vida sea más que firme